Buenos días desde el albergue de Bella, que tiene un buen jardincito. Aquí hemos dormido tres personas, una de ellas un peregrino, Pedro, alemán de 70 años. Luego contaré la historia. Aunque normalmente no desayuno, cuando está incluido, pues me pelo y me lo zampo. Ayer tarde me merendé todo lo que tenía en la mochila, que era lo que me habían regalado Nerea y Fernando. Los jatecos, las latas, en fin, ya me he quitado todo el peso de la mochila. Las 8 y 20 ya abandono la pousada y me voy para Cuba. No para el país caribeño, sino para el pueblo portugués. Ahí está el monumento a los bombeiros y hoy tiene más sentido porque en Cuba voy a dormir por primera vez en este camino con los bombeiros. Ayer vi estas flechas de turista y hoy las veo de peregrino. No me canso de repetir que la señalización es perfecta, incluso dentro de las ciudades. Un castillo digno de visitar. El nombre de la calle viene al pelo. Desde donde se mire el castillo es bonito. Poco a poco voy abandonando la ciudad. Tengo que cruzar una vía de un tren y ir a coger el caminito antes de pasar la vía del tren. Esta es una carretera antigua de estas que no pasan coches. Pedro, el peregrino alemán, que debe tener unos 70 años y llevaba una mochila de 12 quilazos, me dijo que llevaba 44 compostelas, porque él las recoge, y que había empezado el 5 de diciembre, se iba a quedar ahí tres días, luego iba a ir a la Ébora, a hacer el camino de Fátima, en fin, a su bola. Y me estuvo contando que, sin media cuento, me dijo, ¿sabes cuál es mi camino favorito? Y me dice, el primitivo. Digo, pues Dios mío. Y luego ya, para rizar el rizo, me contó que un año hizo 12 veces Roncesvalles-Santiago, una de tarde y otra. 12, todo el año. Para que luego me digáis que yo soy exagera. Por supuesto, nos despedimos con un buen camino y lo más seguro es que nos volvamos a ver. Bueno, no sé si en este camino o en otro. Me ha llamado mi chiquilla, que siempre es una alegría oírla. Un beso. Oji. En este cruce viramos a la izquierda. Estoy más o menos a 5 kilómetros de San Matías, un pueblo que tiene 4 bares. Mal se tiene que dar la cosa para no tomarme unas cervecitas. Muy agradable esta senda. Encima se ha nublado. Me puedo quitar el casco. Aquel pueblo que se ve al fondo debe ser San Matías. Qué hermosa la vaca. Las 11 y 5 voy a tomarme unas rubias fresquitas. En el primero que me he encontrado. Óptimo. La tercera se pedía gritos en la vida sublime. Las 12 de la mañana me queda un paseín de 8 kilómetros. Ha sido un casi caballo ganador porque anunciaban caracoles, pero no estaban hasta más tarde. La bifana estaba muy buena. Las flechas me orientan y más después de la cerveza. Por aquí se elabora el vino de Adentillo. Ese pueblo que se ve ahí delante debe ser Cuba. La tercera se pedía gritos en la vida. Acaba de parar un coche aquí a mi lado, una chica. Me ha dicho, ¿vas para Santiago? Pues sí, ¿te quieres algo y tal? Digo, pues muchísimas gracias, pero ya estoy parado de bomberos. Dice, si te hace falta algo, me lo dices. Buen camino, mi primer buen camino. Son casi las dos y ya estoy en los bomberos de Cuba. Una especie de pabellón. Y esta va a ser mi camita. Y aquí estoy saldo y saldo. Estoy luchadito. Solo falta una visita al pueblo y la merienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!